Bueno, Bernardo, ha sido un placer tomar el aperitivo contigo, ya te trato de tú. Y ahora estamos en Valparaíso. ¿Me oye bien? No. Bernardo. ¿Me escucha? No me escucha. No me escuchas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No me escuchas. No me escuchas. ¿Me escuchas? Espera. Me siento a la tuya. Es que tengo un audífono. Ya, pues. Tengo uno solo. Este otro lo mandé a Santiago a reparar. Ajá. Pues, como te decía, hasta ahora me has contado de toda la historia del Valle del Berro, el viaje, la historia de tus tíos, y ya llegaste a Valparaíso. Entonces, ahora en Valparaíso, ¿qué es lo que pasó? No, yo, aquí, a ver, es que no hay nada que contar porque como que uno aterriza. Ajá. Y al aterrizar es más de lo mismo. Sí, pero aquí creaste un negocio. Ah, bueno, sí, pero por lo que se aprendió y todo eso, uno aplica lo aprendido en la vida. Pero tú pusiste una panadería con un nombre muy bonito, ¿no? ¿Una panadería qué? Que tenía un nombre muy bonito. Como un valle de cierta parte de Navarra. ¿Cómo se llamaba tu panadería? Erro. O sea, que abajo. Pero arrendamos y los arrendatarios se fueron. Sí, pero eso fue ahora. Ajá. Y yo, o sea, por lo que he visto, he visto fotografías de la panadería Erro. Esa panadería la trabajabas con tu hermano, Miguel, y con tu tío. No, aquí estuve siempre yo solo. Ajá. Ya fuiste dueño de tu negocio. ¿Y cómo fue el negocio aparte de, me imagino, que mucho trabajo? Sí, la panadería absorbe harto. Ajá. Así como a los que venían a las pampas en Argentina, el campo los absorbe, porque tienen que estar pendientes de las lluvias, del sol. La agricultura no perdona. Ajá. Sola no se maneja. Tiene que haber alguien que la dirija. Entonces, se dirige con la lluvia, con el sol, con el viento, con todo. ¿Y la panadería la llevabas? No, bueno, igual. ¿La panadería la llevabas tú solo o trabajabas, tenías empleados? No, sí, con empleados. Ajá. ¿Y qué tipo de panes hacías? O pan, empanadas... Sí, todo, todo eso. ¿Repostería? Empanadas, pastelería. Sí. Sí, trabajaba bien eso. Y... Y nada más. Nada más. ¿Y conociste a tu señora? ¿O formaste una familia? No, no, señora. Siempre la dejé pendiente de los niños. Ajá. ¿Y cómo conociste a tu señora? Eso fue Rancagua. Ajá. No, aquí en Valparaíso. Bien Valparaíso. Cuéntanos. Es que yo era muy amigo del papá de ella. Ajá. Muy amigo. Claro. Y entonces, por ahí, apareció el romance. Si yo era bien amigo. Su papá se llamaba Mateo. Mateo Pucic. Apellido croata. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, podría ser serbio también. Hay peleas de serbios y croatas, ¿no? Sí, pero el tenista es serbio. Ajá. Y es... ¿Cuánto es el... El... El Jokovic. ¿Cómo se llama Jokovic? Todo es terminado en C. Ajá. Mira, me gustaría saber... Después de... Creo que la panadería se incendió. Esta. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, después hay que arreglarla nomás. Ajá. Y entonces montaste todo este edificio. Sí. ¿Con qué idea? No, mira, ahí lo que pasa es que uno está con el seguro. Entonces el seguro es el que paga. Y uno dirige después. El dirige en la forma de... Cómo tiene que quedar. Ajá. Pero la plata, el seguro. El dinero, el seguro. No el bolsillo de uno. Ya, ya. Tú dirigiste la inversión. La inversión del seguro, la plata del seguro. Claro, el seguro. Pero tú tenías idea de hacer algo más que la panadería? No. Solo la panadería. Y entonces, ¿cómo surgió el hostel? Ah, eso sí, después. Ajá. Después, porque quedó todo esto arriba, ¿verdad? Eh... Con un hall muy grande. Y entonces... Esta era la casa. Entonces... ¿Después del incendio? Antes del incendio, esta era la casa de la familia. ¿Y después? Después. Después fue lo que él... Lo que estaba contando. Claro. Como era un hall grande, entonces le pusimos el piso así. Y después... Era cuestión de poner las habitaciones nomás. Y entonces, ¿qué pensabas? ¿Como montar un hotel? ¿O una posada? No, tal como estaba... No, tal como estaba... No... Eh... Pero eso de... Aparte de la panadería está abajo. Sí. Y esto está en el segundo piso. ¿Que se lo sacaste al seguro? ¿Que se lo sacaste al seguro? Digo. ¿De alguna manera? A ver, porque tenía un seguro muy bueno. Suerte. Suerte. Pero eso ya es cuestión de suerte ya. Ajá. Tener la vida también. Sí. Y trabajarla. Bueno, eso aparte. Ajá. Pero el trabajo, la constancia, eso está desde que uno nace nomás. Como nos educaron nuestros padres, ¿verdad? ¿Cómo? Como nos educaron nuestros padres. Como nos educaron allá. Ah, claro. Como nos educaron. Sí. Uno aprende de ellos. Nunca se termina de recordar uno de los padres y aprende mucho de ellos. Hay que estar agradecido. Sobre todo las buenas costumbres. La religión también. Vaya a saber la de rosarios que retábamos cuando íbamos al campo y después cuando volvíamos. Pero también eran tiempos difíciles. La guerra, caían los aviones, los bombardeos. Y en la guerra civil se matan entre hermanos también. Es triste la guerra civil. Todas las buenas, ¿verdad? Todas las buenas, ¿verdad? Todas las buenas, ¿verdad? Todas las buenas, ¿verdad? Todas las buenas dotadas. Entonces, ¿quién va a cambiar eso? Las futuras generaciones. pero siempre se van a chocar con lo mismo tarde que temprano más bien tarde que temprano y acuérdense que Chile es un país de terremotos también de incendios al paraíso de incendios lo que sí que estamos bien preparados con buenos pilares miren miren la estructura toda la estructura buena puede temblar pero no pasa nada porque está bien hecho ¿encontró buenos maestros para hacer la casa? bueno porque según te lo he entendido es muy difícil encontrar buenos maestros por lo menos en Valparaíso no, pero no buenos maestros no, pero siempre hay buenos maestros la estructura miren perfecto ¿y qué le parece cómo lo ha dejado Esteban? todo este proyecto del hostel, de la cantina buen trabajo ¿verdad? bueno, ahí ya encontró todo hecho ya no, su toque personal también ahora tiene que administrar pero le dios que es buena educación ¿perdón? que le dio muy buena educación a Esteban ah, bueno es que hoy día si no se da educación a las personas estamos mal y cada día está exigiendo la mantención del mundo está cayendo en gente que sabe mucho 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 se ha fijado usted en los diarios todas las personas que 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 tienen el acceso a a desarrollar cualquier programa lo que sea si no se prepara fracasa hoy en día sería muy difícil empezar como panadero no, no tanto porque es artesanal eso ya es es algo artesanal pero ahora estamos mucho en tecnología hay que estar muy bien preparados siempre se adelanta un poco pero pero tienes tu razón si, hoy hay panadería chica que aplicando la tecnología así moderna rinden como una grande y la grande para que te digo nada si no ser modernista muere ¿y qué te va a decir? y ahora la panadería la cerraste se cerró la panadería si porque los arrendatarios se fueron por la pandemia ¿y echas de menos la panadería? no creo ¿eh? perdón ¿echas de menos la panadería? no ya vale todo tiene su tiempo si y eso ya es un poco del pasado claro pero bueno yo creo que hace falta refresco gente nueva e igual que el deporte hoy por hoy el deporte si no está acompañado de una profesión es un poco al aire lo que tiene entre manos pero por A o por B echa opción a la segunda mano maneja bien también porque con el deporte se las personas aprenden valores disciplina disciplina todo eso el deporte bien dice que el deporte nunca se pierde cuando ganas ganas pero si no si no ganas en el deporte pero ganas en experiencia ganas en saber analizar y en el otro partido no te equivocas o sea dice que nunca se pierde oye y tú ganaste te pusiste a rendista jugar tenis viejo ¿cierto? y ganaste un campeonato ¿o no? claro a mí me gustaba mucho el tenis ¿la pelota más? es que allá jugaba mucho a pelota ¿a pelota? sí en la pelota la pelota vasca en el frontón sí yo me iba a Pamplona me arrancaba en los camiones los camiones eran lentos andaban al paso entonces uno se agarraba de atrás se subía arriba hasta Pamplona claro claro que después las bofetadas eran grandes pero bueno ¿tenías buenos callos en las manos? no el problema era que se que se rompían las alpargatas y había que comprar nuevas las manos no pero las alpargatas sí claro las manos se hinchan un poco buenos callos verdad sí pero los gitanos yo jugaba con los gitanos en un frontón en Pamplona los gitanos jugaban a pata pelada sin zapatillas sin alpargatas y eran buenos los gitanos jugaban sí fuertes fuertes corredores las tenían todas pero uno siendo bueno igual lo ganaba uno ¿se acostaba entonces? sí siempre una peseta ¿quién se la llevaba? ¿los gitanos? ¿o tú? en el 50% allá en el pueblo yo jugaba con un joven más joven que yo con él era la más peleada de tres partidos él me ganaba dos y yo uno pero era bueno me gustaba jugar con él la pelota vasca qué maravilla de muerte no me gustaba mucho el frontón con la bala yo también era alemán no me he estado ¿y qué te iba a decir? ¿te acuerdas del Valle del Ero que me gustaría volver a casa? bueno es que todo tiene su tiempo ¿a qué voy a volver yo ahora? tengo que hacer amistad conversar con gente mucho más joven porque porque la edad de uno ya se fueron todos ya tienes tu familia tus hermanas allá ¿y no te gustaría caminar por el Valle del Ero con aquellas caballeras? bueno eso a eso le sacaría brillo ir por todos los pueblos por ejemplo Vizcarre es bien bonito final no tanto no tanto Mezquil Mezquil por la ubicación está a la orilla de la carretera bueno casi todos los pueblos están a la orilla de la carretera pero el 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 por ejemplo ese no está a la orilla de la carretera está más bien como internándose en los montes en los bosques espinal ¿te acuerdas de espinal? ah bueno espinal está la orilla de la carretera te voy a decir una cosa que no me tenía comprado hasta el final mi papá iba a cazar a espinal a cazar jabolís a cazar ciervos pues las cenizas de mi papá están espantadas en el bosque que esperaba a los tierros y a los jabolís ahí está mi querido papá claro jabolís ahí en el sur en pleno invierno sí y quiero que sepas que este reportaje es un homenaje a mí ah ya mira ah que orgullo te lo agradezco un montón y si te desearía te deseo lo mejor y te deseo que algún día vuelvas al baño oh que bueno bueno esas partes son muy bonitas un final feliz de toda la odisea que tú has vivido fuera de casa no tengo yo tanto recuerdo de burguete pero prácticamente espinal y burguete son uno solo verdad que sí Roncesvalles volverán ah bueno Roncesvalles ya por la iglesia por el campo porque llevamos la comida ya y a llevar la comida uno que hace busca el terreno se sienta y y no ve nada no ve nada más pero igual pero igual se queda con la celebración de la misa como cantan los sacerdotes los coros los coros los bosques de hayas de robes la naturaleza y eso todo sigue igual verdad las grandes costumbres el pacharán dice tu hijo el pacharán ¿tú tomabas pacharán entonces o no? aquí te tiene el pacharán el pacharán el pacharán oh yo comía mucho pacharán cuando andaba con los animales dando a comer yo iba a las matas de pacharán ah si ese es el fruto el fruto las pacharán lo mismo que las moras las moras las moras también moras y pacharán comíamos mucho porque ya los demás árboles ya estaban en propiedades cerradas bueno de allá el bosque en otoño es muy agradecido tienes las nueces las castañas las setas claro pero hay que ir a terrenos que no son de uno ajenos y hay que entrar a robar muy bien bueno pero en todo caso no va a robar uno o dos ajos ni tres que raro las castañas cogería cinco o seis castañas si se roba para comer eso no es robar ahí va pues la verdad que no y lo otro que robábamos eran ciruelas pero con las pero con las ciruelas cogíamos cada de arrea más grande por comer cuando había hombres se tomía de lo fuera claro y me han dicho que has pegado le han puesto tu nombre si le pusimos Fernando se llama como tú me hace mucha compañía es muy tranquilo yo he estado de cuarentena aquí en el hostel cuando vine yo venía de Brasil y entonces miré un lugar donde quedarme y a mí me gustan las joyas y las piedras preciosas es algo que valoró mucho entonces cuando vi en Valparaíso un hoste de la joya digo guau yo voy para allá y tengo que decir que tu hijo y todo el personal de la joya me han tratado muy bien estoy muy agradecido por la hospitalidad y no puedo decir más que gracias y tengo un pequeño regalo para ti una joya oye que banjo es como el baile esto tiene pulgas mira Leonardo esto es una joya en realidad la joya es una piedra preciosa la joya es cuando el ser humano trabaja las piedras pero bueno esta la he traído de Uruguay estuve en las minas de Amatistas de Uruguay que son las más bellas del mundo y yo las utilizo un poco para regalarslas a la gente que creo que se lo merece es una piedra muy magica y te la he dado para ti uy que gracias yo no le puedo dejar de recibir que te cuide yo soy muy agradecido de la gente que es como dijera yo bondadosa uno no puede dejar de atender de atender esa bondad hay que recibir son los dos buenos vascos ¿verdad? dos buenos vascos luchadores de la así muchísimas gracias la bondad es 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 algo muy grande yo cuando por ejemplo yo voy en una en una micro que dice aquí micro y se levanta un joven y me tiene el asiento le digo enseguida le digo no puedo de dejar de de acoger su amabilidad y se siente muy bien mi mamá decía y mi papá y todos los niños decían es de bien bueno eso es otra cosa pero más o menos lo mismo pero la palabra es muy de mucho significado al recibir el asiento al recibir la atención tiene mucho significado no tanto para el que habla sino para el que escucha pues solamente puedo decir que ha sido una maravilla he aprendido mucho con tus enseñanzas sobre todo lo del águila lo del águila que vuela vía a vía y confía en el poder de sus alas eso ha sido para mí eso lo va a repetir no 10 veces sino 10 toda mi vida ¿verdad? toda mi vida es que está bien está bien bien coordinado ¿verdad? y luego otra cosa que ha aprendido de usted es que cuando vaya a pedirle baile a una señorita le voy a preguntar si le busca el tono si le dice que el tono la letra que si le gusta la letra mejor que que se lo pide si le gusta el tono que sí siga conversando pero si le dice la tonada quizás que la va a dar porque si usted no va a ir a bien ella la va a llevar bailando bien esa es otra muy buena muy bien muchas gracias oye yo se le agradezco y a usted por la hospitalidad y por sus enseñanzas y ahí es piedra fina esta se nota mira los emperadores chinos los llevaban como joyas la batista los cardenales y el papa siempre tenía el color cúrpura tenían la piedra ¿sabes dónde he visto yo esto? el de Jimeno no, porque lo que pasa es que ahí está trabajada la piedra cuando eso lo trabajan es una joya sí, pero yo lo he visto así en la vitrina y luego los romanos hacían las copas de amatista porque dicen que bebiendo la amatista no te emborrachas si bebes el vino en una copa de amatista no te emborrachas ah, mirad o sea que tienes tres protecciones ¿y el papa los me han guardado? el papa, sí el papa tiene anillos el color púrpura es el color oye, y la otra es bonita también papá es no me digas mal porque eso es lo fuerte mío eso es lo de tu hija bueno también hay lo que tendrían que escuchar los hijos de los papás ¿verdad? en vez de al revés más tiempo tenían que evitarnos a escuchar ¿y creen que se lo saben todos? ¿qué me has dicho tú de tu hija? ¿qué le dijiste a tu hija? para saber cómo es una persona no, 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 no no, 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 ni, no, no. y entonces dice uno dice esa potencia es igual que la mía, pero la diferencia es que ella es joven y se atreve a pronunciar. Y ahí uno podría hablar, pero bueno. ¿Cuál era la enseñanza que decías a tu hija que para aprender, para saber cómo es una persona, hay que mirarla a los otros? Siempre. ¿Qué sabe la mente? Siempre. Claro, ella tiene que mirar al ojo y buscar que la otra también le mire a uno. Claro, porque todo esto es recíproco. No solo uno tiene que mirar, no tiene gracia. Y además no se aprende tampoco. Buscar el mérito para que a uno lo mire y uno con mayor razón mirar. Y tu hija te decía, no, aparte, yo soy la experta, ¿no? Eso es lo fuerte mío. Eso es lo fuerte suyo. Ya aprenderán. La experiencia es de mayor conocimiento. Ella es la más joven. Bueno. Yo me comunico con ella generalmente en la noche, a nueve, diez de la noche. Pucha, que le agradezco esto, lo voy a guardar. Muchas gracias. Bueno, desde el Sebastián a Erroa, ¿cuántos kilómetros hay? 50. 70 kilómetros, sí. Si vas de Tolosa, mi pueblo, estará a 60 kilómetros. Llegas por el Valle de Lizanza, llegas un poquito antes de Pamplona y luego ya y subes a él. Estás cerca. Muy cerca. Oye, la playa, la playa, la concha la llaman, ¿verdad? La concha de la playa. Bonita, ¿verdad? Muy bonita. Bonita esa playa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bonita ciudad. Sí, sí. Pero la avenida a mí me llama la atención. Es muy bonita. Sigue siempre igual con los cafés y todo. Sí, 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 las terrazas, el reloj, la avenida, el kiosco, de la avenida, eso sí, bueno. Tienes que volver a San Sebastián. Si vuelves, yo te recibo y te enseño la San Sebastián de hoy en día. Y tú me llevas a Erroa y vamos a ver al bosque de mi papá. De veras, ¿eh? De veras. Eso ya tu hijo es el que te tiene que animar, tu hijo te tiene que llevar para allá. Tú le mostraste en la casa algunas fotos del pueblo. ¿Podría que tienes una visión de este hombre? Si tu hijo te lleva a Erroa, ¿irías a Erroa? ¿Volverías? No. Sí. No. Yo tengo que estar, vivir tranquilo los días que... Uno es enfermo, entonces... ¿Elfermo? Bueno, es que leemos... Pero tú miras que estás. Pero tomo remedio en la mañana, tomo remedio en la tarde, tomo remedio en la noche. Pero de repente los remedios lo hacen defecto y te fuiste. Pero el mejor remedio está en el Valle de Erroa. Ah, bueno, pero eso... Sí, pues ese es un remedio... ¿Eso es el mejor de los remedios? Es un remedio que no se puede encontrar en otro lugar que no se haya. Sí. Claro. Y tus hermanas, y el cariño a tu gente. Yo creo que yo estoy acompañado, tengo a mis hijos aquí también. Pero hacer una visita. No estoy solo. Y allá... Allá también ya están grandes, ya entonces... Los viejos ya se fueron. ¿Siguen alguna? Yo ya confabularé con tu hijo para que te lleven tus hijos a Erroa. Que sea de visita. Sí, pero... Unos días. Yo creo que el Erro de él está aquí. Sí, pero parte del Erro también está en él. Oiga, esto sí que lo voy a agradecer. Lo voy a tener en el velador unos días. Muy bien. Pero cuando vaya al follero, le voy a llevar. No me la venda, eh. No, no, porque tengo ahí ya un... Tengo que mandar a arreglar un reloj. Y como sé lo que se demoran, compré otro para reemplazar. No sé que se pase la hora, ¿no? Dime, Seiko. Ah, un Seiko. Y el otro es... ¿Cómo se llama? Muy baja. Es que me regalaste tú... No es a la marca. No me acuerdo, es una suiza, pero tampoco es tan caro. ¿Un Swatch? No sé si es Swatch o otro marca. Es que, claro, ahora vosotros los relojes apenas utilizan. El que me regalaste tú tiene tres agujas. Y este tiene una aguja, ¿no? O sea, la que anda. Es mi rutero. Duro el hombre ahí, yo me hago. A ver, con dormirlo y abro. Sí, sí. Y el débil, el que me regaló él, aparte de la obra y ese... Tiene calendario, bueno. Tiene tres. Sí, sí. Entonces... Sí, como cronómetro, calentario y lujo... Sí, de repente cuando tienen tanto, se tienden a descontrolar. Y eso es lo que pasó. Oye, ¿te contó que la panadería la compró en España, no? ¿Esa parte? No, no. No. Tú compraste la panadería, se la compraste en español, ¿cierto? No lo entiendo. ¿La panadería? ¿Esta panadería se la compraste en español? Sí, de Pamplona. Sí, una familia está en Pamplona. Era una familia, bueno, ya los que nos enviaron a nosotros, que el rato que deben de estar en el otro mundo. Pero estar a mi hijo, sí, casi no. ¿Y a aquellos le compraste en esta la zona? A ellos les compré la propiedad. Sí. Pero el derecho de las llaves de la panadería también a unos españoles que son navarros, pero no de Pamplona. Pero Navarra, la capital de Navarra, Pamplona. La panadería, esta panadería es panadería, son un siglo, de a cien años. Y cuando le compraste tú la panadería, ¿se volvieron a España? Sí. Pues aprende. Por la edad también. Pues mira lo que te están diciendo. Hombre, yo no te digo que regreses a Ero para quedarte, porque tú tienes la vida hecha acá. No, si no, te entiendo, te entiendo. Pero un mes, un mesecito, vacaciones, a Ero, a visitar, a ver aquello, a disfrutar. El formido. Claro. Eso es. Bueno, todo se ha malo. Yo no te digo más. Bueno, lo primero que iría, cogería un auto o con alguien iría, pero lo primero que haría es ir despacio, despacio a Carroces Valle. A ver, pero si yo hice eso y me llevó a mí manejando Martín José, el tío, él manejaba y Martín José tenía la misma edad que él. Sí. Si vas a Ero, avísame y jugamos un partido a pelota en el frontón. Aquí hay dos frontones en el Bancadaíso. Uno en el centro español, en recreo. ¿Tú eras que le hubieras llevado para allá? Está cerrado. ¿Ah, está cerrado? Si todo va bien, Bernardo, el martes o así, nos damos un paseo por Valparaíso. ¿Te parece? Podría ser. Y me dices, ¿qué sitios te gusta de Valparaíso? Y tomamos un aperitivo por ahí, vamos al puerto o al cerro de Tunderivas. Claro, allá es bonito, pero ahora no habría, yo era socio, podría ir a renovar. Había que llamar por teléfono. No hace falta renovar, con llevar una pelota y ya está. Cualquier pared vale para jugar. Y me cuentas un poco cómo era Valparaíso. Tú te vas a casar, vas a tener hijos, vas a tener que ir para allá. A pasar un rato. No, los huesos te dijeron que yo. Pero te llevas. A dejarte tanto. Te llevas, sí, hombre. Bueno, yo hay un momento, porque ya eso, eso cada uno lo tiene que sentir y no puedo decir más. Es bueno. ¿Por qué es bueno? Bueno, porque los jóvenes conocen más jóvenes, bueno, que también en los colegios se conocen y todo eso. Pero las raíces tiran mucho, ¿eh? Las raíces tiran. No, allá van puro españoles. Bueno, muchos ya han nacido aquí. Se va perdiendo un poco la descendencia. Sí, 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 eso es de ir a ir a ir. Pues muy bien. Yo creo que era perfecto todo. Ahora veo que es que no me la veo. Júntate, el gato, el gato. Pues tienes que hacer. Te voy a hacer una foto con Silvio. No le he presentado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.